Para reconocer a una autoridad distinguida de nuestro MAO, por su distinción plena en apoyar a esta generación de bachilleres y por su valiosa labor traducida en años de entrega y dedicación para esta sociedad maeña. Autoridad distinguida para nuestra promoción. Doctora Ángela Pozo, con un fuerte aplauso. Recibimos a la doctora Ángela Pozo, autoridad distinguida para nuestros muchachos, para nuestro MAO. Albañilla Collado Pozo y Mélida Collado Pozo, en 1988 se graduó de doctora en medicina. Su labor profesional permanentemente a favor de los niños, niñas y madres de los escasos recursos la llevó a intensas jornadas de altruismo. Los operativos médicos y consultas populares la motivaron a seguir preparándose en una rama de la medicina que la acercará a su propiedad en pediatría. En 1981 se graduó de pedián, avalado por la Universidad Católica Madre Maestra. Recibió un reconocimiento como la mejor residente de su promoción en el primer año y tercer año. En 1994 se trasladó a la Comunidad de Esperanza, provincia de Valverde, región noroeste, a ejercer con entrega y pasión su carrera de medicina. Su perseverancia y trabajo la llevó al Congreso como diputada de la provincia de Valverde, donde ha realizado un desalabor a favor de los niños, niñas y mujeres, a través de las comisiones de género, su seguridad social y comisión de niños, niñas y adolescentes. Buenas noches, no se preocupen que voy a ser breve. Solamente decirles que me siento muy complacida, que es un honor y agradecida de que ya por segunda vez ustedes me tomen en cuenta y que del nombre que escogieron, Jure, me gusta Juventud Unida, porque debemos ser unidos para contrarrestar lo que ustedes están diciendo, tanta desigualdad que no hay inclusión. Y decirles, porque ya ustedes son la nueva generación, los que nos van a sustituir ya los que estamos un poco viejitos, que el dinero es necesario, pero que el dinero no lo es todo, que tenemos que hacer nuestra especialidad o nuestro trabajo, cualquier trabajo, no importa, con amor, pensando siempre en lo que menos tienen, en lo que más necesitan. Si una persona no tiene, a veces para pagar, no se le puede negar un servicio. Hay que seguir trabajando, hay que derramar, porque los que tenemos una posición privilegiada, tenemos que ver a los de abajo, a los que no tienen. Y en estos tiempos que el amor se está enfriando, yo les digo que no, que el amor hay que seguir, porque aunque ustedes no lo crean, con el amor podemos cambiar el mundo. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Muy buenas palabras, gracias a la doctora Pozo! ¡Un aplauso para ella! ¡Y reiterados, felicidades a ustedes! ¡Gracias por participar!